La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Segunda hora de si amanece Nos vamos aquí en la cadena SER Luismi Pérez, Observatorio Meteorológico de Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Entonces hemos Le hemos puesto un suspense ¿Cómo van los tomates? ¿Cómo va el huerto? Van tirando muy bien, sobre todo los pepinos Ah, los pepinos Calabacines Las lechugas están, vamos, de un día para otro Se inflan Pero tú haces ahí Haces investigación sobre el terreno Quiero decir que eso es por inquietud intelectual Sobre todo tú tienes tu huerto Ahí en Rubí lo tienes Sí, sí, en Rubí Échale agua del grifo, qué buenísimo Los pepinos también se inflan Como las lechugas Se inflan los pepinos En una semana Pasan de estar de un centímetro a más de un palmo Hombre, y si los metes en una botella de licor Que yo lo veía en los bares Se inflan los pepinos a todos ¿Os acordáis de eso? O igual Dices con agua del grifo Sí, sí, sobre todo con agua del grifo Porque lleva mucha sustancia Aquí en Rubí Ya sabes que hay un efecto rápido Está enriquecida Bueno, no Es que ya he advertido la primera hora Que hoy nos vas a llevar al huerto Y dentro de un ratito Hablamos de cómo utiliza también Luis Mi Pérez Pues ese espacio de recreo para él Pero también para estudiar sobre el terreno Aquello que nos cuenta cada mañana Adriana Maurelos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Hoy es el día de la condena Porque hoy es el día del hostal y un día ¿Sabes cómo la condena? 20 años y un día No me gusta No te gusta nada, ¿no? Ayer fue bien día redondo, ¿no? En todos los sentidos Y tu padrino ya no te quiere Y padrino, por cierto Se ha hecho súper, súper fan del programa Que esto está feo decirlo Porque debería serlo antes ya Ya, bueno, a ver No es una hora muy lógica Muy normal Si tu padrino lleva una vida Más o menos en sintonía Con el común de los mortales Pues oye, es un reconocimiento Ordenada, una vida ordenada Claro Dice que el programa de ayer Lo vio tres veces Ah, que lo vio Que lo vea Claro, si a la hijada Pues mejor oírla Pero también verla Marta Centilla Que a pesar de la historia En la historia está Pero pajarito, pajarito O sea, en la historia está De detectives que están Escribiendo por aquí En las redes sociales Alternativas muy buenas Arden las redes Están dando alternativas muy buenas Alternativa que otra persona murió No, no, no Mueres tú Tú mueres en la historia Porque a ti te ha matado Pablo del Arde Quiero decir a mí A mí que me registren Pero alternativas sobre Que es lo que estamos buscando Sobre Hay una caída O sea, pásamela Tú le dices A la Morelos Pásamela Sacarina Ahí va Ella te echa ahí Con muy mala gana Dice Un poco más vasca Hombre En su parte Ella tiene la parte vasca Y gallega Se pone en su parte vasca Toma Con todo el cariño Esto es una broma interna Que tenemos aquí Entre la Morelos Y nosotros Y tú Pues no sé Algo pasa que te caes Y te caes Muy malamente Que Laura me defiende Ya Laura Martínez Buenos días Buenos días Estamos todos ya Y David Muñoz está en Barcelona También, ¿verdad? Buenos días A ver Y Edgar, tú A ver Cuéntame Ayer amenazabas con dejarlo todo Dedicarte enteramente A escribir novela negra Eh Veo que no Que del todo Todo no Que como mínimo Lo vas a compaginar Porque has cambiado de opinión Sigues ahí Y si te digo la verdad Ni me acuerdo lo que dije bien Pero seguro que lo hice Que yo no digo que no Lo dije Que yo soy como mi colega Alpeña Que la cojo llorona con algo Y a muerte con ello Hasta que se me va el cablo Y a otra movida Pero el Peña sí que lo hace bien Él lo hace bien ¿Cómo lo hace que pone? Puf Le dio por las bicis Pues ponme una Monti La mejor La que sea Luego el pádel Una pala de acero valirio Y piedra de Swarovski O sea, nada de decadlón Ni nada No, no, no Él sí se pone Se pone Luego que si me compro una furgoneta Y la camperiza Ríete tú La del equipo A Que la camperiza La camperiza Sí, sí Que pone Que pone un sofá Vamos Que pone un sofá en medio Bueno Vale, pero que la camperiza Eso es Y a mí igual Yo de chiquillo era de esos Que primero era heavy Luego rapero Más tarde punk Y luego mod Luego rockero con tupé Con tupé Con tupé Y después ya modernico Así con pantalones pitillos Y zapatillas victoria O sea que imagínate Estabas pa' comerte Era pa' verte Era pa' verte Sí, sí, sí Estabas pa' chuparte Eso es Estaba bueno Oye, ojo, cuidado Era un pincelico Era un pincelico Me llevaba el peine Cuando era rockero Bueno, son recuerdos Al final ¿Qué has hecho con el peine ahora? Y con el pelo Bueno, recuerdo De cuando éramos chicos Como los que tiene la Lachus Sí La gran cómica Que no está de más decir Que mamó de nuestros pechos En la ventana del verano Bueno, más de los tuyos Más de los tuyos Sí, sí Hay que recordarlo Y ahora ya estás en el gravófono, ¿no? Ay, sí, sí Es verdad Que el otro día No, por orientarnos, ¿eh? Un poco Para que no camperices el estudio No te he dicho yo Que se me va al cabola Otra cosa ya rápidamente Ya veo, ya veo Bueno, pues el otro día La Lachus fue al parque de atracciones Sí Y se acordó de cuando se subían En la atracción del aserradero De Chiqui Y me dicen el otro día Ay, vamos al aserradero Que ahí es donde nos morreábamos todos Y yo ¿Cómo que nos morreábamos todos? ¿Quién? ¿Todos? Todos Yo Jamás nadie me ha dicho a mí de morrear En el aserradero La verdad es que tú te ponías la primera Porque te decíamos que Yo pegaba el chicle Y me daban ¡Eh! Que es verdad, ¿eh? Los de delante Pues me pegaban un chicle ahí Para hacer la broma ¿Cómo te comprendo, amiga? En mi caso era En el tren de la bruja En la feria Cuando Claro, cuando se metía En la parte cubierta Que te digo Que si yo estaba morreando Ya me podía dar escobazos El politoxigo Manoquel Que se vestía de bruja Que no notaba Ni un espadazo de Excalibur, ¿eh? O sea, yo te digo yo O sea ¿Sabes que te sacudía? Se ve que iban Los mismos feriantes Iban a pasar daño Sí, se ponía un trapo en la cabeza Digo, yo nunca he visto Una bruja así Pero bueno Tú no estabas Para perder la ocasión Déjame de escobazos Que decían Que si le quitabas La escoba al muchacho Pues tenía viaje gratis Tú estabas con otro viaje Claro Y el que llevaba a él Ya no te digo nada Pero bueno Que digo que Que tú tranqui Que si yo estaba morreando Yo ya había tenido premio Yo ya no quería la escoba Ni quería nada Porque unos besarros de tornillo Coño, pues no conocía Yo el aserradero Que tiene nombre de asador De estos buenos Entonces ahí se pillaba cacho Bueno, eso dice la Lachus Y alguien sabe Si sigue abierto No es para mí Es para un amigo Que tiene un buen serrucho Perdón, quería decir Que tiene un buen tronco Paradme Venga, para, para Para, para Ay, ay, señora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que parece José Marrón Está bien Está bien Estoy bien Estoy bien José Rafa, estoy bien He cenado fuerte Como siempre Nada, que la Lachus Siguió recordando Cositas de su adolescencia Yo era muy guarrona Yo era muy guarrona Yo tenía mucho fuego En el cuerpo Sí, ¿eh? Eras salsera, ¿eh? Yo era muy fuegona Pero estaba muy Estaba al horno caliente Pero yo era No era practicante Era asintomática Yo básicamente era guarrona De alma Pero qué pasa Que yo sabía Que todo el mundo Se morreaba Y yo era como ¿Pero yo? Yo porque no Todo leí En la Super Pop Y si tú te echabas canela Que es afrodisiaca Pues que te venían todos los hombres Canela Así por encima Canela Un poquito de canela Así Yo parecía una torrija Pero aquí nadie Aquí nadie Ahí nadie bajaba La torrija Qué buen fichaje Hicimos Ahora mismo le encaría el diente Pero sí En la puerta Hombre Pero cómo se le ocurre decir eso A nuestra amiga Hermana La Lachús Le ha quedado un comentario Un poquito sexista Pero qué dios Si yo estaba hablando De la torrija Que ahora mismo Le encaría el diente Con su canelita por encima Qué bueno Oye, vaya genial La Lachús Vaya genia Y nada De la torrija Pasamos al helado Que no es incompatible Que no Ya bueno Pasamos justo al helado Porque en Tiempo al Tiempo Han querido presentarnos El helado Más caro de España Bueno ¿A cuánto? ¿A cuánto? Había un momento que han dicho Del mundo Luego han vuelto a España O sea que era como 50 pavos 50 pavos el helado Sí Un poco de dinero No, pero yo tengo una cosa Es un precio un poco loco Pero el otro día El agua valía 17.000 euros Una botella de helado Cierto, cierto O sea que Ponme un helado Que está mejor de precio Bueno 50 euros no está mal Es un buen precio Pero ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Lo que hacemos en dos rombos Es combinar dos disciplinas Que desatan muchas pasiones Por un lado la heladería Y por otro lado La alta coctelería Y lo que hemos hecho Es combinar El chocolate y el cacao Más especial Que existe a nivel mundial Que se llama Cacao porcelana Y chocolate porcelana Con un whisky de 18 años Y esa combinación Es única Única, única Así que habéis descubierto Lo de echar un chorretón De whisky en el postre 50 pavos Por lo que hacía Mi abuelo Tino Con la contesa En 1983 Y con lo que llamaban Tarta de whisky El postre de los mayores ¿Os acordáis? Sí, había dos versiones Que era Tarta de whisky O tarta al whisky Al whisky Depende de cómo te lo pusieras Sí, bueno Pues nada Que decía Después de enfundarse Mi abuelo Dos botellas de Rivera Decía Ya, ya no bebo más Y claro Empezaba a bañar En licor La tarta aquella Que parecía un naufragio Cuando ibas a un restaurante Te decía Camarillo Te la bautizo Eso te fue Pues madre mía Mi abuelo hacía hasta la comunión El pastel Madre mía Era whisky con tarta Debió ser un hombre Un hombre Peculiar Tu abuelo Tino Sí Un fenómeno Y de jovencito Era ganadero Pero si levantara la cabeza Y viera lo que van a hacer En un pueblo de León El gobierno del alcalde actual Ha sacado una ordenanza Que tipifica Entre otras cuestiones Que los ganaderos Deban recoger Los excrementos De las reses En su paso por la calzada La gente No creo que tenga Ningún conveniente Porque haya una moñiga En el suelo ¿Pero te ha venido Alguien a quejarse alguna vez? No A mí no Yo entiendo Que haya que limpiar Si se ha ensuciado El tema se hizo Para que los turistas Lo vieran un poco más limpio Pero bueno Se huelen mucho peor Los contenedores Que la cagada de la vaca Vamos a ver Igualdad para todos los animales Guau guau Buenos días Pero Pérez Buenos días Ya está bien De que los dueños De los perros Tengan que recoger las cacas Y los que tienen vacas O caballos Se vayan de rositas A ver Pero Pérez Acá si los caballos No suelen pasar Por zonas urbanas No suelen No Que no El otro día En la celebración De la Champions del Madrid Vía 5 caballos Policía Trotando a sus anchas Por la castellana Y más de uno Dejó ahí un regalo En todo el asfalto ¿Por qué no recogió Ningún policía? El padre Carvajal Por ejemplo Nunca lo sabremos Carmen Aquí ya se me ha mecrado Nunca lo sabremos Carmen Es que yo estoy viendo A la gente del pueblo Claro porque aquí Cuando la gente Saca el perrete en la ciudad Llevan un cacharrín Para llevar las bolsitas esas Que recogen No todos No todos Bueno pero muchos llevan Como una especie Lo que llevaba El San Bernardo en el cuello Pero chiquitico en un lado Y llevan unas bolsitas Para recoger el boniato Del sabueso Y ahí supongo Que se tendrán que atar Una pala y un rastrillo A cinturón Por si la vaca defeca Porque eso es grande Es que te digo Que me entran a mí Ganas de sacar La vara de Avellano Los inflarían No 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 inflarlos no Porque soy un hombre de paz Si 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 Pero ya que estamos Con alcaldes que hacen cosas Ojito pincho A esta señora autogenaria Que la quisieron timar Por whatsapp Haciéndose pasar Por el alcalde Lo típico Pero los trincó rápido Porque le pedían Bastantes euros Bueno Cerca de los 500 Uf Y yo digo No Este no es el alcalde Este no me huele bien Porque él siempre Me trató Con mucho respeto De llamarme Doña Eudósia Y Doña Eudósia Y al venir Me saludaba De una manera Especial Claro Y yo Cuando vi El mensaje Al estar leyendo Digo no Este es un Estafo Ahí está Los alcaldes Hablan de usted Claro Doña Eudósia Pero es que A ver Estafadores que escucháis Este programa Que alguno habrá No 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 Por ahí no va Ni uno Tengo la lista aquí Con los más de 10000 oyentes Todos son personas Sensacionales Vale Es verdad Es verdad Y es que Dime un nombre Dime un nombre Pues si ahora Hay alguno Que está haciendo zapping Y de repente nos ha puesto Y es un estafador Le diré Se puede ser estafador Pero la educación Es lo primero Porque si tú quieres engañar Si le dices directamente A ver tú Dame estos trócolos Pues la señora te pilla Pero cuidado Estafadores Que sabes de lo que habla No 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 Te has informado Te has documentado Te has documentado Es que hay que Mucho cuidado Con estas cosas Con las estafas A mí el otro día Me llegó un sobre Con una ventanita negra Que ponía Agencia tributaria Ponía no sé qué De un requerimiento Que tenía que pagar 1400 euros Claro ¿Sabes lo que he hecho con la carta? ¿Qué has hecho? Me he limpiado el culo con ella A mí me la van a colar Que unos gilipollas Pero no tanto Pero Peláez ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Que eso no es una estafa Eso es una carta de hacienda Que Bueno No pasa nada Digo que no la he recibido Y listo No es tan fácil No Esas cartas vienen certificadas Se entregan en persona No puedes decir nunca Que no la has recibido Sobre todo si la ha Y el cartero No te hizo firmar nada Ni nada Sí Un papel Pensaba que quería un autógrafo Como salgo en ese amanece Claro Sí Ay qué tonto Bueno Edgar Hoy te está quedando una sección Entre costumbrista Rural Van de Avellano Y esas cosas Sí Luego hablaré del cuero un poco Así que esto será Como aquel programa Que se llamaba Gente Que a lo mejor Te hablaban de un hombre Que había fulminado A su vecino Por saltarse la línea De las tierras Y en las mismas A los dos segundos Hablaban del interés Del príncipe Por una jovencita Llamada Basanum Pero al momento Al momento Pepa Bueno Lo presentó un tiempo Sí es verdad Ahora quiero hablar De una señora Un poco problemática ¿De quién? Que le da comida A las palomas Ay 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 Te voy a enseñar La casa de esta señora Esta no es la hora De la comida ¿Qué pasa? Que todas están haciendo Guardia en su ventana Esperando a que ella Abra esa ventana Y saque esos tapers Como hemos visto En las imágenes Para darles de comer Como yo con mi madre Los vecinos desesperados Ya no saben qué hacer Está aquí una pequeña Representación De los muchos vecinos afectados Están ahora iniciando Una campaña Además de recogida De firmas Porque desde el ayuntamiento También pasan Completamente de ellos Porque viene aquí La policía Ya lo han visto La reconocen Se trata de La reina de las palomas Y es la líder De una organización criminal Internacional Que se dedica A alimentar De manera furtiva A las palomas Hemos intentado Hablar con ella Y no ha querido colaborar Y tal No Nos ha atacado Un escuadrón De palomas asesinas Debidamente adiestradas Lo hemos contado De milagro Uf Qué miedo Bueno Oye Y yo me pregunto ¿Qué hay de malo En las palomas? ¿Qué hay de malo En las palomas? ¿Qué hay? Es que tienen muy buena prensa Y son una guarras Quiero decir Perdona Que te lo diga así De crudo Hombre Hay superpoblación En la suciedad Por ejemplo Pero en un ratito Entramos en detalle Que está por aquí José Luis Sastre Gran amante de las palomas Sastre ¿Qué tal? No precisamente No ¿Verdad? No Además tengo la imagen Cuando trabajaba en Radio Barcelona A cruzar Plaza Cataluña Me entenderá Roberto Sí, sí, sí Y hay una hora de la tarde En que cruzas esa plaza Y es Y mira que de pequeño Nos llevaban allí A dar de comer a las palomas Tienes que hacer como en Matrix Exacto Tienes que llevándolas aquí Eso es Actividad de alto riesgo Cruzar esa plaza Como tantas otras plazas Por otra parte El peor espectáculo Escatológico De Barcelona y Palomas Espero que lo hayan arreglado ya Es en los bajos De las graderías Del Estadio Olímpico de Munchuic Ah, pues mira Esa imagen no la tengo Yo tengo la de Plaza Cataluña Que es traumática Ahora que está sonando Coldplay Menos mal que había cogido pista Y no Y en el concierto de allí Bueno, horroroso, horroroso Bueno, aparte de eso ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues tenemos La recta final de la campaña De las europeas Muy marcada aquí Es una campaña europea extraña Que aquí está condicionada Por la investigación Contra Begoña Gómez Los movimientos del juez El impacto que se tiene En los mítines Y de eso hablaremos Esta mañana en el abierto También de esa decisión Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Que ha decidido autorizar Para la jornada de reflexión Y la jornada electoral Esa convocatoria Para ir a rezar el rosario Frente a la sede socialista En Ferraz Empiezan esas concentraciones Rezando el rosario Y acaban Planazo Clamando contra la amnistía Bueno, en fin Cada uno El que no se divierte aquí en este país Es porque no quiere Por eso Luego a partir de las 10 Tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología Viene a vernos David Serrano Que será el guionista Y director de cine El amigo alegre de esta mañana Tenemos Ocaña Con las recomendaciones de cine Porque ya es jueves Ya huele a fin de semana Y a Inoa Aguirre Goitia Que nos plantea Su receta culinaria De cada semana Viene a darnos de comer Viene a darnos de comer Sí, sí, efectivamente Además a una hora muy propicia Para que pensemos ya en la comida Empiezan a moverse los jugos En todos los sentidos Y hoy, por cierto Estaremos en directo en Frankfurt Porque hoy, atención Hipotecados Bajan los tipos de interés Hoy bajan los tipos de interés Hoy es cuando bajan los tipos de interés Un cuartillo Medio punto Un cuartillo No sé qué tiene previsto ahí Vale, vale, vale Lo diremos Pero ha ido Jordi Fábrega a Frankfurt Para ocuparse de que la cosa Vale, vale O sea, no es que Fábrega Lo vaya a contar desde aquí Está en Frankfurt Está en Frankfurt allí Para contar en directo Hablando con Cristi Lagarde Vale, venga Pues a ver si lo arreglamos Y en medio punto En lugar del cuartillo Venga Sastre, hasta luego Hasta ahora Oye, ¿tú qué decías? Que tú Con las palomas a muerte Soy Tim Palomas Soy Tim Palomas Que si ratas con alas Ratas con alas Sí, sí, sí Tú sabes que siempre dicen Que los alemanes Y los de los países nórdicos Son más listos Y son mejores en todo Que nosotros, ¿no? Bueno, sí Dicen que más ordenados Más aplicados Más trabajadores Más todo, sí, sí Es verdad Pues mira Lo único que demuestra Que no son mejores que nosotros Y a mí me tranquiliza Es como decía Sastre Ir a Plaza Cataluña de Barcelona Y ver cómo corren A espantar las palomas Como mermaos O sea, qué sonrisa De idiotas Mientras intentan alcanzar Los pájaros Mira, casi lo pillo Y mermaos Y luego de la noticia La señora quedaba De comer a las palomas Donde la han dejado Sí, es verdad Que me lías Me lías con otras cosas Que sin punto de interés Y no sé cuántos Pues nada Que la reportera Pepa Romero Quiso hablar con la señora Primer intento Que nos gustaría hablar con usted Por el problema de las palomas Y ocúpese del problema De las drogas Y del tráfico de órganos Que le va a ser mucho mejor ¿Usted no se da cuenta De que los vecinos Están hartos De la... ¿Usted no se da cuenta Que a mí me han complicado Toda mi vida Con el tráfico de órganos Y el tráfico de drogas Pues dale, dale A resolver eso A resolver eso Venga Está el tráfico de órganos Estamos con la mierda Ya estamos Yo creo que el tráfico de órganos Quiero pensar Que se refiere a gente Que vende órganos casi En el mercado negro Aquellos del... Pero déjame el tirurí Déjame el tirurí Claro, yo estaba pensando Bueno, vale Venga, ya está Este era con el que Engañamos a tu tía ¿No? Hombre, claro Me ponía yo a tocar Y estaba más orgullosa de mí Como Beethoven Bueno... Segundo intento De hablar con la señora Amante de las palomas Pero, a ver, los vecinos Ven que está todo manchado De excrementos de palomas La incomodidad No podemos hablar tranquilamente No, padre No quieres colaborar Yo a ustedes No les he molestado para nada ¿Por qué les da de comer Usted a las palomas? Sigue Nada, nada, nada Madre mía Cómo te la juegas, Pepa Que no ves que la señora Tiene el ático vacío O sea, hay palomas Pero ella tiene el ático vacío Que se le ha pirado el ET De la bicicleta No sé si sabéis Lo que quiero decir Sí, sí, sí Bueno, último intento Desde la calle Perdón, ¿podemos hablar con usted? La estamos viendo por la ventana Nos hace una peineta ¿Usted sabe lo que Lo que está provocando En los vecinos? Esta insalubridad Esta incomodidad Nos ha cerrado la ventana Se ve la peineta Pero la ventana cerrada Bueno A ver, seguimos en Gente Con José Toledo Y ahora pasamos De la señora Que da a comer a las palomas Y amenaza a la gente A la mansión de Cristiano Ronaldo Porque cambió, ¿no? Y Georgina La casa de Cristiano y Georgina Es lo más parecida A un resort de lujo Que hemos visto hasta el momento Imagínense despertar Y que lo primero que vean Sea una piscina, palmeras Y la playa de fondo La casa tiene acceso directo Y privado a la playa Para darse un chapuzón En agua dulce O en agua salada Solo tienen que recorrer Unos metros Anda, anda, anda Anda, venga Madre mía Que salen ahí En bikini y en bañata Pero cómo se ha perdido Aquello de las revistas Que decían Carmen Martínez Bordillo Nos enseña su casa Y salía sentada Sin zapatos En plan para mostrar cercanía Y luego tenía un cazaplón Que no te la acababas Pero como iba descalza Pues era como cualquier persona terrenal Claro Ahora no Ahora todos son ventajas Y claro Cuando esto forma parte de tu día a día Pues de todo se cansa uno Los peques de la familia Hay veces que prefieren Dejar de hacer castillos en la arena Jugar dentro de palacio Incluso colorear en familia En este plan tampoco falta el glamour Miren qué lamparitas Con forma de champiñón Uy, qué lamparitas Hombre, glamour Una lámpara de champiñón No sé yo, eh Mira, eso Eso es lo que pasa Cuando uno se compra las cosas Para frontear Que enseguida te cansas Sí Ya os conté que yo tuve que vender El Ferrari que le compré a mi abuela Porque no le cabía en la bolsa del Mercadona Sí, sí, sí Muchas veces, Omar Nos lo has contado más veces Que Edgar lo de Woody Allen Sí Y lo de que me compré un Ferrari Solo para destrozarlo en un concierto También, también También nos lo has contado Sí, sí Joder, pues voy a tener que actualizar Mi repertorio de anécdotas Para frontear Me ha dado la mañana Marti, Roberto Pues sí que lo siento, hijo Les habla el hombre del tiempo El hombre del tiempo Luis Mi Pérez Que además nos va a llevar enseguida a su huerto El hombre del huerto El hombre del huerto Exactamente Porque hoy vamos de hortelanos Pero antes Para este jueves mucho calor Y solo en el Cantábrico bajará la temperatura Se esperan algunas tormentas muy locales esta tarde Y también por la noche en el interior peninsular Luis Mi Así es La cosa empieza cálida ya a esta hora Y lo va a seguir siendo durante todo el día Por ejemplo, ahora mismo En Bilbao 17 grados En Cuenca 20 Y en Cádiz 22 Ahora a las 5 y 26 minutos de la mañana 4 y 26 en Canarias Esta tarde vamos a llegar hasta los 39, 40 Algún 41 de máxima Entre la provincia de Córdoba Y de Jaén Y solamente en el Cantábrico Va a bajar un poco la temperatura Con más nubes Con alguna llovizna en Asturias Sobre todo Y en Amariña Lucense Y esta tarde Algunas Tarde noche más bien Algunas tormentas En el oeste de Aragón En Castilla-La Mancha Y en las montañas de Andalucía Y algunas gotas de barro Irán cayendo en Melilla Cuidado con el barro Por tanto un tiempo muy Sí, sí Sobre todo cuidado barro Porque además los próximos días Todavía será más evidente Los próximos días Eso sí Iremos teniendo cada vez más tormentas Parece que el fin de semana Viene con tamborradas En muchas comunidades autónomas Oye, Luismi ¿Qué aprende el hombre del tiempo En contacto directo Con la naturaleza? Y los animales Sí, sí, sí ¿Qué aprendes en el huerto? Bien, a ver Otro día hablaremos De cómo afecta la luna Al crecimiento de las plantas De las hortalizas De las verduras Porque también hay mucha amiga ahí En cuándo hay que recolectar Cuándo hay que plantar En función de si es tubérculo De si es una Si es una hortaliza ya aérea Por tanto Iremos hablando de la luna Pero hoy voy a hablaros De cómo se desarrollan Las diferentes especies vegetales En este caso de huerto Por tanto verduras Y hortalizas En función de lo que se llaman Los grados día Vale En horticultura Hay que tener muy en cuenta eso Los grados día ¿Y eso qué demonios es? Pues es Es el sumatorio de temperaturas Para que una especie Pueda crecer De una forma evidente Para que empiece a desarrollarse Un umbral de temperatura Que se conoce Para cada especie Y a partir de ahí Una acumulación de horas Que son de calor Ni más ni menos Para que esas plantas crezcan ¿Y cómo se miden Los grados día? Los grados día Lo primero que tienes que mirar Es la media De temperatura de un día Imagínate hoy Por ejemplo en Madrid Tendremos una mínima O estamos teniendo una mínima De unos 17 grados Y la máxima llegará Hasta los 36 Si haces esa media Te sale aproximadamente Que son Pues imagínate 17 y 36 Son 53 Entre 2 Son unos 27 grados de media Hoy en mal Sí, sí Pues por ejemplo Tú dices El pepino El pepino necesita Unos Pepino Unos 900 grados día Para que se desarrolle Muy De una forma muy evidente Por tanto Tú tienes 27 grados Que hoy Se te suman Porque ya Coges De un día Y si son 900 días Pues necesitas Aproximadamente Unos 25 26 días Para que se desarrolle Del todo Vale, hay que dividir Los 900 Entre los 26 Para saber La cantidad de días A esa media Que necesitarías Para tener un buen pepino Exactamente Para tener un buen pepino Por eso es lo que dices Un calabacín Un calabacín Para tener un buen calabacín Necesitas un poquito menos De grados día Estamos hablando De unos 780 O 800 ¿Y una sandía? ¿Una sandía? Una sandía Necesita unos 1200 grados día Para que se desarrolle completamente Para que sea grande Para que esté Sobre todo madura Más que para que crezca Para que madure Para que esté para comer 1200 Pues dices Hombre Si cada día Voy llegando a una media De 25 grados Pues necesito un mes y medio Aproximadamente Eso parece una tontería Pero tú dices A ver Estoy viendo unas pedazos De sandías Aquí en mi huerto Venga Las voy a coger ya Porque están hechas Y luego resulta Que las pillas Y están verdes Claro Espérate Es porque todavía Necesitan sus grados día Espérate agonías Espérate hombre Que necesita No está de más No está de más Por ejemplo La persona que tenga huerto Que vea Pues en un termómetro De su casa En un termómetro En una aplicación mismo Que sepas la temperatura Más o menos La diferencia Que ha habido Respecto a los últimos días Para hacer ese computo total Y decir Venga Ya está el punto Vale Pero que no hay que correr Quiero decir Que no se puede Uno felicitar De que mira Ahora vienen 4 días De 40 grados Porque con mucho calor También sufren No sufren De hecho mira Cuando la temperatura media Cuando hablamos de temperatura Son en media Por lo tanto La mínima La máxima Y luego le haces La diferencia Entre los dos Pues cuando pasa De los 30 grados de media Las plantas sufren Porque 30 grados de media Te está diciendo Que de noche Si es una temperatura Muy benigna De 22-24 Pero de día Han pasado de 40 Por tanto Es una temperatura En la que las plantas Se estresan Menos en un sitio En los invernaderos Claro Los invernaderos Tienen mucho calor Todo el día Tienen mucha humedad Todo el día Y eso es lo que hace Que se espabilen Las hortalizas Pero vamos Como un cohete 5 o 6 veces al año Como un pepino Pueden salir Como un pepino Un Fufufufum De pimientos O de tomates Como un bólido Como un bólido También De hortalizas Seguimos decir Como un cohete Un cohete Luis Pérez Nos tienes que llevar más al huerto Otro día Otro día quedamos Estáis invitados cuando queráis Un abrazo amigo Hasta mañana Hasta luego Bueno Ayer Además de ser El día mundial Del medio ambiente Además de ser El cumpleaños De Adriana Maurelos Habría cumplido años Otra figura muy importante De la cultura española Además de Adriana Además Además Como Federico García Lorca El poeta y dramaturgo Nació un 5 de junio De 1898 En Fuenteba Perdón En Fuentebaqueros Provincia de Granada Y su obra Además de toda la repercusión Internacional que ha tenido Pues también ya fue llevada Al cine Uno de los grandes exponentes De nuestra cinematografía Mario Camus Lo hizo en 1987 Con la casa de Bernarda Alba Una de las tragedias Lorquianas más famosas En 8 años Que dure el luto No ha de entrar en esta casa El viento de la calle Haceros cuenta Que hemos tapiado Con ladrillo Puertas y ventanas Mientras podéis empezar A haceros el ajuar Yo sé que no me voy a casar Prefiero llevar sacos al molino Todo menos estar sentada Días y días Dentro de esta sala oscura Eso tiene ser mujer Malditas sean las mujeres Aquí se hace Lo que yo mando Ya no puedes ir Con el cuento a tu padre La historia de Bernarda Y sus cinco hijas Fue interpretada Por Ana Belén Irene Gutiérrez Cava Florinda Chico Y Vicky Peña Entre otras Y recordemos que no es la primera vez Que Camus El director Traslada a la gran pantalla A una obra literaria Lo hizo con los santos inocentes Con la colmena Y con la más universal De las obras de Lorca ¿De qué hablaban? ¿Quiénes? Los hombres Hablaban de Paca la Roseta Anoche ataron a su marido Un pesebre Y a ella se la llevaron A la grupa del caballo Hasta lo alto del olivar ¿Y ella? Ella tan conforme Dicen que iba con los pechos fuera Y Massimiliano La llevaba cogida Como si tocara la guitarra Un horror ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar También de los 80 Es Bodas de Sangre Firmada en este caso Por Carlos Saula Es una de las tres colaboraciones Que tuvo el cineasta Con el bailarín Antonio Gades Un musical que bebe De la obra original Del escritor granadino Y que adapta A través del flamenco Uno de los melodramas románticos Más apasionantes Del teatro español Del siglo XX Bueno yo llego a bailar Prácticamente por Yo siempre lo digo Es verdad Por hambre Porque yo lo que quería Era estudiar Pero no había manera Y entonces tuve que empezar A trabajar Cuando tenía 11 años Empecé de Botones con Llenes Luego en Campúa Luego con 14 años Entré en el periódico ABC En los talleres De hueco grabado Y esta misma obra Bodas de Sangre Tuvo otra adaptación En una película Que causó sensación En su momento La novia de Paula Ortiz Película del año 2015 Protagonizada por Ima Cuesta Ya ser hecha en día Tú sabes lo que es casarse Criatura Un hombre Unos hijos Y una pared De dos varas De ancha Para todo lo demás Ayer me dijeron Las vecinas Que te habían visto Al límite de los llanos Eras tú No Tú conoces A la novia de mi hijo La chica tuvo un novio ¿Quién fue el novio? Siguiendo en este universo Lorquiano Pero en lugar de películas Que adaptan sus obras Vamos con películas Sobre el propio Lorca Como por ejemplo Sin Límites Una recreación de la vida De Dalí, Lorca y Buñuel En el momento en el que coincidieron En la mítica resencia De Estudiantes de Madrid Y ojo cuidado Con el casting Que bueno Está Robert Pattinson Haciendo de Salvador Dalí Un cuadro Vamos Si quieres puedes ponerle un título Tenicitas Aunque pintaras Cien cuadros distintos Sobre nosotros Dentro de 80 años Seguiríamos siendo polvo Sí, un cuadro Una de las series más vistas De la televisión pública española Es El Ministerio del Tiempo Y uno de los episodios Más recordados Para muchos Ha sido este Con Federico García Lorca Como protagonista Pero antes que nada Tengo que decirte una cosa Federico No vuelvas a ver a nada Te matarán Cuando empiece la guerra El 18 de agosto de 1936 Pero ¿Cómo puedes saber eso? Y vamos a finalizar Este homenaje Con una propuesta Ante todo muy original Juana La Lorca La película que yo creo Que Lorca disfrutaría A día de hoy Si estuviese vivo A Lorca lo mataron Por republicano Por homosexual Y darle el lugar Que se merece En nuestra cultura Es nuestra labor Lo podemos hacer De muchas formas Y el cine Como estamos viendo Es una de ellas Más allá de los diferentes documentales Que se han hecho Sobre su obra Sobre su vida Muchos de ellos maravillosos Hoy nos quedamos Con esta película Algo distinta Que está camino Entre la comedia El musical Y el falso documental Mi nombre es Juan Moreno Soy gitano Y nacido en el Sacromonte De profesión Artista transformista La historia es la siguiente Un artista transformista Que en un principio Flixolet Presidente Que tenemos ahí Hoy en el inventario Hoy sí 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 Tenemos un poquito De Flixolet También un poquito De Filming Y otro poquito De Retuve Play Si amanece Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 36 4 y 36 En Canarias A esta hora Abrimos el kiosco de prensa Para repasar las primeras portadas del día Con Adriana Maurelos En el país El PSOE confía en convertir la imputación de Gómez En una palanca electoral Leemos en este medio Que el Grupo Socialista Espera que la decisión Que tomó el juez Juan Carlos Peinado De imputar a Begoña Gómez Movilice a su electorado Por su parte Los populares Se lanzan a fijar la idea De una corrupción generalizada En el entorno del presidente Cuenta el país Escuchamos al presidente del gobierno Yo os propongo Que el próximo 9 de junio Vayamos todos a votar Todos los turdos y las turdas Para pinchar el globo De la derecha En la ultraderecha Votando todas y todos Al Partido Socialista En el mundo La Fiscalía Europea Recaba los correos Del caso Begoña La UCO acudió ayer A las oficinas centrales De red.es Para reclamar documentación Y correos electrónicos El organismo comunitario Investiga adjudicaciones Al empresario Al que la mujer de Sánchez Recomendó Más de las portadas De esta mañana Sánchez convierte un mitin En un acto de exaltación De su mujer Este es el titular Que leemos en ABC Junto a una foto Del presidente del gobierno Y de Begoña Gómez En un mitin En Ben Almadena Una imagen que encontramos En todas las cabeceras Nacionales Y el nombre de Begoña Es lo que corregaban Los allí presentes Y así lo recoge el mundo Que además señala Que la pareja De Pedro Sánchez Fue la protagonista Del mitin El juez que investiga Begoña Gómez Rechazó citar a Almeida En otro caso Para evitar su estigmatización Es el titular Deldiario.es Juan Carlos Peinado Ya anuló En el año 2020 La citación judicial Del alcalde de Madrid Por prevaricación Alegando que en el caso De personas públicas Esto puede llevar A una desconsideración De su imagen Es lo que cuenta Este medio digital En la vanguardia Meloni Exhibe sus centros Para migrantes La primera ministra italiana Hizo ayer un despliegue De su política migratoria Al viajar a Albania Para visitar Uno de los centros A los que pretende mandar A las personas migrantes Que se rescaten En aguas internacionales Todo esto A cuatro días De los comicios europeos Israel prepara Una operación muy intensa Contra Hezbollah Es el titular Es el titular del país Lo encontramos también En la portada del mundo Netanyahu Amenazó con escalar El conflicto Tras ocho meses De fuego cruzado Con Hezbollah 50.000 es la cifra De reservistas Que el ejecutivo Aseguró que se dispone A aumentar De este modo Serían un total De 350.000 A finales de agosto Y esto es una cifra Sin precedentes Más titulares La mujer borrada De la historia Del Ozenpik Lo encontramos En el país Esbelana Mofsog Ignorada En anteriores galardones Recibe Princesa de Asturias Junto a sus colegas varones Por la revolución De los fármacos adelgazantes El jurado reconoce A cinco líderes mundiales En endocrinología Por establecer Las bases De la diabetes Y la obesidad Y mejorar La calidad de vida De cientos de miles De personas En todo el mundo Es lo que leemos En eldiario.es Y para la contraportada Con Marta Centella A ver un titular De los que solo se leen Una vez en la vida Quizá Un titular Con la respuesta incluida Lo leemos En uno de los medios De referencia aquí De La Centella Que es Shataka Shataka Si la pregunta es Si el dinero Da la felicidad Todo esto es el titular Empiezo Si la pregunta es Si el dinero Da la felicidad Un experto de Harvard Responde No es tener dinero Es lo que haces con él Le falta decir Mululu A ver Claro Roberto Es que entiendo Que el Pero si no tienes dinero No puedes hacer nada No le entraba en el titular ¿Cuántas veces Hemos escuchado esta pregunta? Yo sé que Hay muchas formas de vivir Y casi todas son respetables Pero ¿Vosotros pensáis Que seríais más felices Con más dinero? Bueno A ver Pero da una tranquilidad Obviamente La tranquilidad Es lo que más se busca Claro Probablemente Los que dicen Que el dinero No compra la felicidad Pues Suele entender A tenerlo Claro Y así cualquiera Vamos a ver Que dice la ciencia Sobre eso Un estudio De la Universidad De Princeton Aseguró Que las personas Con mayores ingresos Tenían mayores niveles De satisfacción En su vida Pero lo obvio Lo obvio Porque ese dinero Les permitía satisfacer Sus necesidades básicas Sin agobios Sin estrés Ya Pero nada Te escuchábamos a nuestro Omar Montes Todo en la vida Tiene un límite También Por supuesto Tanto para frontear Por frontear Efectivamente Y ese límite Está en los 75.000 dólares Al año Aquí habría que plantearse También cuánto es mucho dinero Para cada persona Porque claro Ahí también asoma La clase social Y el mucho y el poco Es algo poco objetivo Pero vamos a lo que vamos En esa cifra Nos estancamos Hay estudios Que incluso fijan Ese estancamiento En los 95.000 dólares Al año Vale Pero decíamos La clave Era ¿Qué hacíamos con ese dinero? Así es Roberto Y esta vez Creo que no hay Demasiadas sorpresas Los expertos Lo que dicen Es que hay que tener cuidado Con los gastos A largo plazo Imagino que para evitarlos Pues tienes que tener dinero Evitar abusar De la tarjeta de crédito Y ahora viene lo importante Tener cuidado Con los gastos hormigas Ah esos Esos son los Son los preocupantes Los gastos hormigas Es inquietante Hombre Ya verás Esos que son De pequeñas cantidades Pero que van sumando A final de mes Los frutos secos de la máquina La cerveza de la tarde El paquete de chicle La tapita El fin de semana El gustito que te das En el súper Está hablando por una amiga Bueno Me da que te quedas Con ganas de decir algo Todavía al respecto A Centella Totalmente Roberto Editorial 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 Porque la felicidad No la dan 95.000 dólares Lo que la dan Pues son esos frutos secos El gustito en el supermercado Y es más fácil Que tengamos eso Que los 95.000 euros Pues claro La firma de Marta Centella Habla por ti Habla por ti Porque la actualidad deportiva ¿Por dónde empezamos? Por lo de la selección española De fútbol Quizá Que pasó por encima de Andorra Es verdad que el rival No exigió mucho Pero parece que Luis de la Fuente Va a tener difícil Lo de descartar a tres jugadores Que tiene que descartar a tres Hoy mismo quizá ¿No? Hoy o mañana Pues no he mirado Ya verás Tenía que haberlo mirado Jugamos el no Pero a ver Falta un partido Bueno ahora lo cuento No pero antes del partido ese Yo creo que él tiene que dar Antes que del de Irlanda Yo creo que sí Creo que sí Pero bueno ya veremos Bueno 5-0 ganaron Y buen partido de Alex García De Ayose Pérez Con gol y asistencia Y de Oyarzabal Que se cascó un hat-trick En solo 20 minutos Es su primer hat-trick Hola Gracias La verdad que el primero Profesional Antes cuando era pequeño Pero es el primero La verdad que muy contento Por todo Por los goles Por haber ido al equipo Las sensaciones Que la gente se veía feliz Y nada Un partido más Y bueno Para lo que viene Miquel 3 goles en 20 minutos 20 minutos Sí hombre Si no había metido 3 Pues en 20 minutos tampoco Pues menos Claro Una regla matemática A ver Yo no quiero meterme Porque ya no soy seleccionador Pero vamos Como de la fuente No se lleve a Oyarzabal Es de traca No se lo lleva seguro Lo único que me falla Es el nombre Eso de Miquel Yo le llamaría Miqui Miqui, Pedri y Rodri Equipazo Correcto Pues eso El próximo partido será Este sábado Contra Irlanda del Norte Y será el último partido Antes de debutar En la Eurocopa Contra Croacia El día 15 Mientras Ayer fue presentado García Pimienta Como nuevo entrenador Del Sevilla El ex de las palmas Tiene ahora un papelón importante Después de dos temporadas En las que el equipo No ha estado fino en la liga Pero la verdad Pero la verdad es que Él está bastante convencido Sé perfectamente Que es lo que va a suceder Y me han dicho Que va a haber un equipazo Un excelente equipo Con buenos jugadores Que vamos a sacarle El mayor rendimiento posible Sabiendo la situación Que tiene el club Y al final es trabajar Inculcar a los jugadores Que es lo que queremos Y como van a venir Buenos jugadores La cosa va a ir bien Seguro Ya veremos Ya veremos Sí, en baloncesto Finalmente será Luka Murcia El que juegue la final Contra Real Madrid Tras derrotar a Unicaja Todos pensábamos Que la final iba a ser Entre Unicaja y Real Madrid Pero, surprise De hecho, bien merecido Ya que los murcianos Han ganado los tres partidos En la cancha de Málaga Sí, habrá que estar atentos Al Real Murcia Exactamente No, no es el Real Murcia No, no es el Luka Murcia Bueno, y en motociclismo Marc Marquez Ficha por Ducati Sí, ahora parece Que va a tener Una motarra Y de nuevo Volverá a ser favorito Anoche pasó por el larguero Y se lo confirmaba A Manu Carreño Esta mañana a las 8 He firmado el contrato ¿Me estás contando? Sí, sí, sí Ducati, la moto que gana O sea O sea, no hay una moto Más rápida ahora mismo En el circuito Ahora mismo, 2024, no O sea, tú ves La última carrera Las cuatro primeras Eran Ducatis 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 Qué envidia me da Carreño Hay que ver lo que Me hubiera gustado A mí entrevistar a Marc Marquez Se ve buen chaval Hubiera sido mi sobrino Y le hubiera hecho Preguntas incisivas Como por ejemplo ¿Qué ha cenado? ¿Tienes parienta? ¿Estás viviendo solo o en pecado? Claro, preguntas clásicas 100 años de radio Cadenaser Ya es jueves, Móbrelos Sí, eso significa Que queda menos para el fin de Y que tal vez Pues necesitéis algún plan Y yo que siempre fui muy servicial A modo de agenda cultural Os traigo dos propuestas ¿Vale? El sábado o el domingo O los dos días podéis elegir Podéis ir a la calle Ferraz de Madrid A echaros un rosario Que el problema no es Que se junten unos beatos A darse golpes en el pecho A apretarse el cilicio Insisto en que aquí hay metido El Tribunal Superior de Justicia de Madrid Que entiende que aquí No pasa nada No pasa nada Claro que no pasa nada Los caminos del señor Son inescrutables Ahí va a estar Angustias En primera fila Dándolo todo Me ha dicho que estrena Cilicio para la ocasión Y un flagelo Último modelo Importado del Vaticano A ver, efectivamente No pasa nada No es una manifa ilegal Ni una sentada Que vaya a acabar a porrazos Si vais a Ferraz El Tribunal Superior de Justicia de Madrid Autoriza esos rezos Así que No problemo, my friend Que si no sabéis A qué se le reza Os lo concreta Iñaki Hablamos de la gente Que se junta Delante de una iglesia Enferrada Para rezar por la marcha De Pedro Gómez Que no rezan Por la paz en el mundo Bueno, ya estamos mezclando Espero que Iñaki Pida disculpas A los afectados Por los trastornos Que ha podido causar Sí, ha dicho Pedro Gómez Y Begoña Sánchez Supongo Y luego está Ramón Zin Que dice que a esto Bueno, que a esto No hay que dar Demasiadas vueltas Todo el esfuerzo que hagas Para analizar esto en serio Es imposible Porque es un delirio Entonces como es un delirio Analizar esto en serio Es una cosa imposible Delirio Esto es como si Como si ahora sale gente A rezar para que llueva Pues mira Decirle al rey Del cochinillo frito Pollo, pollo, pollo frito Padre Emilio Todos los animales Son de Dios Decirle a este señor Que lo de sacar a las vírgenes O rezar para que llueva Siempre ha funcionado Aunque para la lluvia Sería más eficaz Que él diera un concierto Bueno, a ver Es que lo de rezar para que llueva Eso lo dijo antes de ayer Teresa Rivera Entiendo, yo entiendo Que debe pensar Que el agua Se resuelve Sacando a la virgen de procesión Bueno, y ya que me hablas De Teresa Rivera, Roberto No, no, que lo has mencionado tú Bueno, pero un poquito Por favor Un poquito de disimulo Que tengo que ligar temas Vale, vale Teresa Rivera Candidata del PSOE A las europeas Que ayer Mencionó La palabra mágica Advertencia Que hoy mismo Lo hemos vuelto a ver Insulto Fango Mentiras Ya sabemos cuál es la campaña Y cintas de vídeo Es tan burdo Que da vergüenza Vengo Bien ahí Teresa Colándolo del fango Pero se ha olvidado De mencionar los bulos Y la máquina del fango Bueno, pero tenemos más fango Pedro Sánchez Ayer en Benalmádena La máquina del fango Se basa en bulos Ahí ahí La democracia Se fundamenta En votos Así que el próximo 9 de junio Vamos a ganar con los votos Los bulos de la máquina del fango Lo ves Teresa Los bulos de los votos De la máquina del fango Ahí tienes un ejemplo práctico Aunque reconozco Que soy imbatible Bueno, la verdad Que yo estoy aprendiendo Mucho de política A lo mejor me meto, ¿eh, Roberto? ¿Sí? Sí, mira Tienes que juntarte Con un par de colegotes De tu partido Hacer un grupo de WhatsApp Poner una palabra Luego la dices aleatoriamente Cuando te pongan un micro delante Anda, mira Como broncano Con sus invitados Bueno, pues este es el alcalde de Madrid De Almeida ¿Ustedes vieron la reacción de Trump Con la condena? ¿Ustedes vieron lo que dijo Trump De la condena? Pues es lo mismo Que está diciendo el gobierno Y es más o menos Lo mismo que transmite Pedro Sánchez en su carta Que hay una suerte De conspiración contra él Que de esa conspiración Forma parte la justicia Y que esto está afectando A la democracia en España El razonamiento de Sánchez Es bastante similar al de Trump Y a mí me preocupa ¿Le preocupa? Me preocupa De hecho cualquier día Veremos a Pedro Sánchez Con el pelo teñido De amarillo pollo Y una doble de Begoña Gómez Del brazo Y tengo a Cuca Gamarra También trumpista El señalamiento Que lleva a cabo Pedro Sánchez Está al nivel Del señalamiento Que puede promover En cualquier momento Trump Cuando él se ve Investigado por la justicia americana En definitiva Es populismo puro y duro Vale También os digo Que estamos tardando En hacer el diccionario De los políticos De los años 20 Porque estamos en los años 20 Bueno pues Ya está Dejo ahí la idea Vamos teniendo Por ejemplo Imparable Imbatible Impecable Bulo Fango Ahora trumpismo Y puto amo Ayer el líder De la oposición No es normal Que se intente Silenciar La crítica Cualquier crítica Al puto amo Estaba robotizado No es normal Un poquito Estas palabras No le pegan a Feijó Aunque a mí me cuadran Perfectamente Para hacer un titular En mi diario Falconetti El puto amo Se pasa por el forro Lo que dicen los jueces A ver Lo que no es normal Es usar este término Que se decían Sin parar los niños De mi colegio En los 90 En boca de políticos Que supuestamente Nos representan A los adultos Que les votamos Sánchez es El puto amo De la trama Begoña En democracia El presidente Es el primer Servidor público No es el puto amo Pero es que Pedro Sánchez No es que tenga Predicamento Es que es El puto amo Esa es la realidad Es el puto amo Perdón He escuchado Nombrar a Begoña ¿Vais a hablar de ella? Luego, luego Presidente Si me permite Por mí puedes hablar De ella sin parar Begoña, Begoña Begoña, Begoña Ayer en la comisión De investigación del Senado Sobre las ramificaciones Del caso Coldo Leticia Laufer Exdirectora Sí, sí Leticia Laufer Se llama así Se llama así Exdirectora De una filial de Globalia Explicó que Conoció a Begoña Gómez ¿Usted pondría la mano En el fuego? ¿Usted confía En Begoña Gómez? Yo no tengo El conocimiento Primero le voy a decir Yo no pongo la mano En el fuego Prácticamente por nadie Por nadie Ni por mi padre Porque me hubiera Vamos, estaría sin mano Ni por Carlos Barrabés Tendría las dos calcinadas Ni por Carlos Barrabés Ni por Carlos Barrabés Vamos Ni por mi exmarido Que mire la que me ha liado Y por Javier Hidalgo Y por Javier Hidalgo Yo he tenido tres hijas con él Fíjense Y confía La pondría por Javier Hidalgo Señorías Quedan cuatro minutos La pondría por Javier Hidalgo Que no la pongo Ni por el padre De mis hijas Que las tendría calcinadas Me encanta esta señora Me encanta esta señora Qué manera de naturalizar La vida misma Más Asistió usted a la reunión Que organizó La señora Gómez Con su marido Y con Manuel de la Rocha Para hablar De una aplicación Tecnológica Que propuso el señor Barrabés ¿Su marido es el presidente Del gobierno? Eso es Nunca la he conocido No la ha conocido No ha estado usted En la Moncloa nunca 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 Roberto Reparabas en qué se apellida Y esto es verdad Laufer Laufer ¿Me has dicho? Perdona ¿Qué se apellida Laufer? Laufer Sí Escribe de otra manera Pero Son dos señales Son dos señales Señales Causalidad O casualidad Serendipia Después le preguntaremos A nuestro experto En coincidencias místicas ¿Cómo es eso? Hay expertos en coincidencias místicas Hay expertos en todo Querido Roberto Bueno Decías al comienzo Que traías Morelos Dos propuestas De agenda cultural Para el fin de semana Solo tenemos el rosario De momento Lo que me enredo Lo que me enredan Estos políticos Que si no queréis Ir a Ferraza a rezar Pues que podéis Quedaros en casa Muchas gracias Una gran propuesta A ver Lo digo en realidad Para que veáis en la tele El nuevo Socialité Tanto con el rosario Como con Socialité Podréis sentir Que volvemos Unos cuantos años atrás Antonio Te hago entrega De la S De nuevo Socialité Porque no sé si lo sabes Pero el 8 de junio Estrenamos por todo lo ale Es que lo tenemos todo Solo faltas tú Nos vemos en Socialité Madre mía Qué promo tan chusca Qué moderna Pero es que chusca Es que además Aquí no lo veis Porque esto es la radio Y yo no soy Dolores Montserrat Y enseño fotos Pero es que El logo nuevo de Socialité Es como las letras De las películas de Frade En Telemadrid Y el tono de María Verdó También Hola socialiteros Os traigo salseo del bueno Bueno Más que salseo Es un secreto a voces La familia Socialité Ahora también se convierte En un club El próximo lunes 10 de junio Estrenamos Socialité Club Socialité Club O Rosario Club Que no sé qué es mejor La verdad En cualquier caso El domingo A votar Bueno Desde luego La campaña la estamos viviendo Ayer Pedro Sánchez Ya dio un mitin No fue por carta No, no, no Además es que tiene que esperar Un poco para escribir La tercera carta Porque todavía están analizando La segunda Ayer en Todos Mentira Contaban con una psicóloga De nombre Esther Que dijo cosas como estas De todas maneras Si me permite Que te comente Es verdad que Estamos en el siglo De las emociones Hombre Estamos en el siglo De las emociones Y nosotros aquí Están tranquilos Si esta psicóloga Pilla nuestras cartas Adolescentes Si que va a haber emociones Pero de momento Analiza las del presidente Por ejemplo En la primera carta Era todo muy personal Mucho más personal Mucho más necesidad De dar a conocer Esas emociones propias Ese sentimiento De estar triste O estar Ahora sin embargo Como muy bien habéis comentado Se nota enfado Se nota fuerza El no van a poder conmigo Esa resiliencia Esa resistencia Que se le decía En la primera carta Bueno ¿Y dónde está Ese manual de resistencia? Pues aquí lo tenemos Pues aquí lo tenemos Bueno El manual de resistencia Aparece en esta segunda carta Según la psicóloga Porque Pedro está Más recio Pablo Iglesias También opinó ayer Sobre la misiva El papel Que le corresponde A un presidente del gobierno Es el BOE No el Twitter Oh qué seriedad Pablo Pero lo que le duele a Pablo No es lo de ahora Es que parece que tiene resquemor ¿Dónde ha estado Pedro Sánchez Estos años Cuando dice Que la intervención De jueces En forma de guerra judicial En un proceso electoral No tiene precedentes Claro que tiene precedentes Lo que pasa Es que no le afectaban a él No, no, no Niña este de Pedro Sánchez Deseñez Qué manía me ha cogido Pablito La tiene tomada conmigo Con el esfuerzo que tuve que hacer El día de la famosa foto del abrazo Y así me lo paga Bueno Ayer también fue a la tele A opinar de cosas Borja Semper Que dejó esta frase Bueno Es siempre un placer Mucho ánimo Y cuidado con lo que decís Que se está viendo Moclo Estamos, estamos, estamos Nos ven todos Y Génova Tenemos ojos Por todos los lados Créame Por todos los lados Y sabe lo que le digo Que eso es muy bueno Y Eduardo Inda Que estaba en la mesa Sentado junto a la Gran Terradillo Y a los que pidan nuestras cabezas Que les den Que les den Iba a decir que les jodan Pero me ha parecido demasiado chusco Incluso para mí Qué finura encuentro últimamente Por todos lados Borja Es verdad que luego se puso un poco Borja Y los periodistas Tienen que como dar al poder Sea el color del que sea Que manda Aunque sea Pedro Sánchez También tiene que soportar Estar controlado por la oposición Y por los medios de comunicación Esto me lo guardo Que como algún día lleguen al poder Se la pongo Esto me lo guardo Pero así Como hemeroteca Borja Senter Dixit 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 D-I-X-I-T Dixit Dixit Latín y griego Pregúntale que es Dixit No, es que estaba preguntando Dixit Dixit D-I-X-I-T ¿Qué es Dixit? Esto es Esto es Es en inglés Es en latín Ah, bueno, a mí me ha puesto Un teléfono en inglés Claro, me ha puesto en inglés Hombre Los de los malditos roedores Pixi Dixit Oye, antes el presidente Se quedó con ganas De que hablaras Un poquito más de Begoña Sí, tengo más No pasa nada Begoña, Begoña Juan Espadas Líder de los socialistas andaluces En el meeting Junto a Pedro Sánchez Y Begoña Gómez Pedro Gracias Gracias por estar aquí Y gracias por estar aquí Con Begoña Gracias Begoña Gracias Begoña Begoña Y Pedro Sánchez Que acordaos que está En el siglo De las emociones Voy a hablaros desde el corazón Porque de verdad que En estos días En estos últimos meses Cuando ha reciado Muy duramente A mí y a mi familia Los ataques De esta internacional Ultraderechista De la cual Luego hablaré Un poquito de fango He sentido la solidaridad La empatía El compañerismo De una gran familia Que es la familia Del Partido Socialista Obrero Español Gracias de corazón De corazón Y siguió Pedro así En el siglo de las emociones Y con el corazón en la mano Gracias de corazón Os lo agradecemos Begoña y yo De corazón Gracias de corazón Vale, que no sé si me habéis Escuchado antes bien Cómo coreaban en Benalbádena El nombre de Begoña Espera un momento Que me dicen que tenemos Línea directa con la Moncloa Porque el presidente del gobierno Que dice que quiere mostrarnos Una nueva No sé si será carta o qué Una nueva dedicatoria A su mujer Sí, me gustaría cerrar el programa Con una canción dedicada a Begoña Porque las cartas Se quedan cortas Para decir todo lo que siento Porque Begoña Es la más bonita del firmamento Música maestro Hay una chica Que es igual Pero distinta a las demás La veo Todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé A dónde va Begoña 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 Begoña, Begoña Una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Si a Malicia no es la noche ¿Ustedes vieron la reacción de Trump con la condena? Yo no me lo saqué ahí, mucho cuidado El razonamiento de Sánchez es bastante similar al de Trump Será una broma Esta vez la cadena se rompió La máquina del fango se basa en bulos Que sí, que sí, que lo hemos entendido La democracia se fundamenta en votos Ya están listos, que todo estaba abriendo la boca O sea, tenía que dar el dato Vamos a ganar con los votos los bulos de la máquina del fango Joder, madre mía Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Mucho ánimo y cuidado con lo que decís que se está viendo Moncloa Debemos ser discretos Nunca se sabe dónde puede haber un espiá No es normal que se intente silenciar la crítica al puto amo Bueno, ya sabéis que Feijón no es presidente porque no quiere Esta vez El dolor va a terminar Si amanece Esta vez El dolor va a terminar Nos vamos Gracias de corazón Os lo agradecemos Begoña y yo Con Roberto Sánchez He sentido la solidaridad La empatía El compañerismo De una gran familia Que es la familia Si amanece Nos vamos Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Altyazón